Darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, porque Él merece toda la alabanza, la alabanza de palmas, Señor, recibe la en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre de la gloria, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, porque Tú ya es, Señor, gracias te damos, Señor, gracias, Padre de la gloria, gracias por la oportunidad, Señor, de tenernos en Tu casa, Señor, mil gracias, Rey de gloria, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, tomen asiento, ustedes dirán, la pastora siempre nos para y nos pone a aplaudir, pero también el Señor, ¿verdad?, se honra con alabanzas de palmas, usted aplaude al Señor, muchas veces estamos en la alabanza y estamos ahí mirando como si fuese un espectáculo, no es un espectáculo, usted vino a la casa del Señor a alabarle, a adorarle, como dice la Biblia, con pandero, con danza, con tus manos, amado, tenemos nuestras manos, alabar al Señor, con esas manos, ¿verdad?, que Él reciba una alabanza de palma, gloria a Dios, le damos gracias al Señor por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí, llevándole la palabra, gloria a Dios, y también le doy las gracias a cada uno de ustedes por ese campamento glorioso que tuvimos, el retiro, gracias a la a la colaboración de cada uno de ustedes, el granito de arena que puso, que donó, ¿verdad?, pudimos llevar a cabo ese campamento, ese retiro, gloria a Dios, gloria a Dios, exitosamente, gracias al Señor, una victoria más, y le damos las gracias a ustedes por la colaboración, por su participación, gracias a ustedes, se lleva muchas cosas a cabo, gloria a Dios, gloria al Señor, en este tiempo estamos en un tiempo de transición, nosotros, ¿verdad?, estamos caminando con la visión, pero estamos mejorando la visión, la visión que el Señor puso en el corazón del hombre de esta casa, nuestro apóstol, porque todo lo que venga y se proyecta al ministerio, porque Dios, ¿verdad?, pone en el corazón del hombre, todas las cosas, Dios la pone en el corazón del hombre para ejecutarla, y sabemos que la visión celular a la cual nosotros estamos trabajando, los encuentro, gloria al Señor, Dios lo puso en el corazón del hombre, para que nosotros la ejecutáramos, y estamos, ¿verdad?, en una nueva transición, mejorando la visión, gloria a Dios, y fuimos al Congreso de Castellano, quizás a usted dirá, ¿qué es lo que va a pasar?, muchos estaban pensando, ¿cuáles son los cambios?, los cambios son buenos, y Dios lo que está preparando es su pueblo, un pueblo con compromiso, un pueblo con determinaciones, un pueblo con desafío, que Dios nos está poniendo desafíos, amado hermano, Dios le gusta los desafíos, y desafía al hombre, porque realmente, amados, nosotros tenemos mucho que dar, muchas veces estamos muy sentaditos, muy cómodos, pero Dios quiere incomodarnos, amados, Dios quiere que nos comprometamos en la visión, Dios quiere que nos comprometamos con el Señor, no es con el hombre, con el Señor, amado, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y es un privilegio servirle a Dios, amados, es un privilegio, gloria a Dios, y estamos diciéndole esto, amados, porque vamos a tener 40 días de la fiesta de los frutos, y usted dirá, ¿y esas 40 días qué, son ayunos?, no, es donde usted va a orar por la iglesia, por las actividades, tenemos congresos, tenemos retiros, tenemos 12 días, tenemos diferentes actividades dentro de la iglesia, vamos a orar por esas actividades, vamos a orar por la familia pastoral, la familia pastoral, nuestro apóstol, su familia, gracias a ellos, estamos aquí, amados, porque un hombre que tomó un desafío, ¿verdad?, un desafío que el Señor le puso y lo lleva a cabo, entonces nosotros tenemos que orar por la familia pastoral, orar por los líderes, orar por los pastores, por la necesidad del pueblo, hay mucha necesidad, amado, y usted con situaciones también en sus hogares, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, no oramos, sino que nos quejamos, reclamamos aún a Dios, ¿y por qué? Y le estoy hablando esto porque desde el miércoles 8, ya lo dijeron en el anuncio, empieza los 40 días de la fiesta de los frutos, usted puede venir a orar aquí, puede orar en su casa, puede venir a la oración en la madrugada, si usted quiere, no tiene tiempo en el día, pero usted venga a la oración, más que todo es un compromiso con el Señor, y eso es lo que no queremos, muchas veces no queremos compromiso con Dios, y Dios está ahí tocando, tocando nuestras vidas para que nos acerquemos más a Él. Amado hermano, y esto es tremendo, porque en medio de esas oraciones, en medio de la fiesta de los frutos, usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver muchos milagros en la vida suya, en su casa, en el ministerio, usted quiere que sus líderes sean mejores, gloria a Dios. Amados, vamos a orar por nuestros líderes, a veces estamos criticando a nuestros líderes, pero no hacemos una oración por nuestros líderes, por sus pastores, ¿cuánto lo creen? Amén, ¿verdad? Es una realidad, amados. Entonces, esto es lo que nos lleva más al compromiso con el Señor. Señor, después de estos cuarenta días de la fiesta de los frutos, vendrá siete días de santificación, donde usted hará ayuno con sus células, donde se hará un ayuno general de repente, pero vamos a estar dando la fecha para cuando sean esos siete días de santificación. Amados hermanos, nosotros no podemos ser unos cristianos lais, sino unos cristianos comprometidos con la obra y con el Señor. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver las maravillas del Señor, queremos que Dios se glorifique en nuestras células, en nuestras vidas, en nuestras casas, pero ¿qué damos nosotros? No damos nada. Entonces Dios se quiere glorificar. Vemos la Biblia, las historias, los milagros poderosos que están en la Biblia y decimos, ese es en el tiempo de antes. No, amados, en estos tiempos también, pero no los vemos porque no hay compromiso. Gloria a Dios. Y entonces sí, les exhorto, amados, que esta semana, a partir del ocho, miércoles ocho, empiece a buscar la presencia del Señor, orar por la necesidad, orar por la iglesia, por sus líderes, por sus pastores, por la familia pastoral, para que este ministerio siga adelante y se comprometa más con el Señor. Gloria a Dios. Y eso es el éxito de la multiplicación. Ese es el éxito de verdad, donde nos lleva a multitudes, cuando nosotros le creemos a Dios y nos comprometemos con el Señor. Ya no seamos esos cristianos más amados, sino que seamos cristianos comprometidos. Gloria a Dios. Y hoy les traje el tema, el Dios de los desafíos. Muchos hombres grandes del Señor, de la Biblia, tuvieron desafío. Dios los desafió a hacer grandes cosas. Igual que Dios nos está desafiando a nosotros a hacer cosas tremendas. Gloria a Dios. Y, ¿verdad? ¿Por qué el Dios de los desafíos? Y ¿por qué Dios siempre ha desafiado al hombre? Amado, Dios quiere desafiar al hombre para hacer cosas grandes, hacer proezas, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, solamente viendo. Y muchas veces se para alguien aquí y dice, Dios me habló y Dios me dijo y pasó esto, el milagro esto y el milagro el otro. Y usted se queda observando. Y será verdad, aún dudando todavía. ¿Por qué? Porque no puede experimentar esos testimonios. No puede experimentar escuchar la voz de Dios. No puede experimentar, de repente, poner la mano y que ese enfermo se sane. Poner la mano y poner la mano que ese endemoniado se libere. No podemos experimentarlo y a veces cuando pasa eso, dudamos. O se queda. Quisiera ser así como el hermano, el hermano. Quisiera que me hablara el Señor así como le habla el apóstol. Y estamos en eso. Hermanos, si Dios te puede hablar. Dios quiere usarte tremendamente. Dios quiere hablarnos audiblemente. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu mente. Pero muchas veces no tomamos desafíos. Y los desafíos son buenos. Gloria a Dios. Y vamos a ver aquí a Abraham, ¿verdad? Abraham fue un hombre que el Señor lo desafió. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Mira el desafío que Dios le da a Abraham. Quizás Abraham diría, ¿y para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino coger? A veces así estamos nosotros. Te voy a mandar a tal pueblo a predicar como pastor. Y usted se quedará. ¿Y qué voy a hacer? Aún en células, líderes de células. Los mandan a abrir una célula y tienen temores de hablar. ¿Y qué voy a hacer? Y yo no sé predicar, yo no sé mucho de la Biblia. ¿Y cómo voy a convencer a esa gente? Y así nos vamos, amado hermano, con esos conceptos negativos. Y por eso nosotros nos quedamos estancados. Y no avanzamos. Porque siempre nos limitamos en muchas cosas. Amado hermano, cuando usted tiene al Señor, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a apoyar. Dios lo va a ayudar a avanzar. Porque usted está confiando que es el Señor. Nosotros somos solo instrumentos en las manos del Señor. Abraham, ¿verdad? El Señor le hace un desafío. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham aceptó ese reto. Ese desafío. ¿Y qué fue? Padre de naciones. Y la Biblia dice que él es padre de naciones. Fue desafiado por Dios. ¿Cuántos desafíos Dios quiere hacer en la vida de nosotros? Y no solamente como cristianos. También en lo secular. En tu trabajo. ¿Verdad? Muchos anhelamos ser en nuestros trabajos gerentes, administradores, sepa Dios, o directores de escuelas, directores de empresas. Y de repente hasta dudamos. ¿Podré serlo? ¿Podré hacerlo? Hermano, Dios nos capacita. Dios nos intruye. Dios es el que nos enseña. Pero cuando nosotros de verdad buscamos al Dios vivo para recibir lo que Él tiene para nosotros. También Moisés. Moisés sacó el pueblo de Egipto. Cuarenta años de esclavitud en Egipto. Y Moisés sacó ese pueblo para pelear con quizás un ejército poderoso. Un pueblo que no sabía pelear. Un pueblo que no tenía armas. Un pueblo temeroso. Porque era un pueblo, ¿verdad? Que estaba esclavo. Pero Moisés, ¿verdad? Dios le habló. Y sacó ese pueblo de Egipto. ¿Cuánto Dios quiere sacarnos a nosotros de Egipto? Dios nos quiere sacar de Egipto. Aún estamos en la iglesia y estamos en Egipto, amados. Pecando, haciendo y deshaciendo. Nuestro corazón lleno de maldad. Y estamos en la iglesia. Entonces Dios quiere, ¿verdad? Llevarnos a esos desafíos. Gloria al Señor. ¿Usted cree que esa, imagínese? Moisés venció a este ejército poderoso. Sin armas. Sin nada. Solamente creyéndole a Dios. Porque Dios iba con ellos donde ellos caminaban. El Señor iba con ese pueblo de Israel. Y Dios lo defendió, ¿verdad? Se quedaron muchos en el desierto. ¿Por qué? Por la desobediencia. Se quedaron muchos en el camino. Porque no creían. Pero el que creyó, caminó. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es? De repente venía ese ejército y estaban enfrente al mar. Cuando el Señor, ¿verdad? Le dice a Moisés. Habla. El mar se va a abrir. Gloria a Dios. Y esa gente pasó y quedó el ejército atrás. No tenían armas. Pero tenían un Dios poderoso que los defendía. Así quiere el Señor contigo y conmigo. Amado hermano, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos solamente, estoy en la iglesia, voy en la iglesia, pero no hay compromiso. No hay, no queremos compromiso con Dios. A veces nosotros, hermana, la célula. Ay, que no tengo tiempo para la célula. Hermano, con capacidades, con ministerios. Da tristeza cuando hay ministerios poderosos aquí, amados. Porque hay ministerios poderosos en este lugar. Hay dones, ministerios, hermano, tremendo. Pero lo estamos dejando a un lado. No puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no queremos compromiso. Hermano, cuando usted se pone en las manos del Señor, usted va a ver puertas abiertas, cielos abiertos. La bendición va a llegar porque usted está sirviendo a Dios. Y es un privilegio servirle al Señor. Gloria a Dios. David. Y vemos a David un joven. Aquí hay muchos jóvenes. Que pueden, que Dios les dé un desafío y lo pueden hacer. Muchos jóvenes. Con capacidad. David era un joven. Hermano, un joven cuidador de oveja. Ustedes conocen la historia de David. Y quizás le estoy dando solamente un ejemplo, amados. Para que nosotros veamos. Nosotros nos identifiquemos. ¿Qué estamos haciendo? Y vamos a estar leyendo la historia, parte de David. Samuel 17, del 22 al 27. Gloria a Dios. David, ¿verdad? Se enfrenta al gigante. Y desafía el gigante, ¿verdad? De Israel. Un joven, amado hermano, que no sabía nada. Un joven insignificante. Que no, quizás no estaba preparado solamente para cuidar ovejas. A veces usted se ve como persona insignificante. A veces nos vemos nuestras limitaciones. A veces nos vemos, ¿verdad? Que no puedo, no sé hablar. No sé cómo leer la Biblia. No sé cómo explicarla. Hermano, ponemos limitaciones nosotros. Y así, ¿verdad, David? Quizás un joven cuidador de oveja. Y habla la Biblia, dice. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Gloria a Dios. El 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y lo oyó, David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido, él se adelantaba para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Amado hermano, el filisteo siempre estaba intimidando el pueblo de Dios. Siempre salía, ¿verdad? La gente huía, le tenía gran temor a ese filisteo. Y llega este jovencito, amado hermano, y escucha, ¿verdad? Que este filisteo incircunciso provoca al pueblo de Israel. Y él aceptó, ¿verdad? El desafío. Yo puedo. Yo lo voy a hacer. Hermano, ¿cuántas veces se nos levanta el gigante en nuestra casa, en nuestro caminal? Muchos te dicen, tú no puedes, tú no sirves, tú no puedes hacer esto. Tú no tienes la capacidad. Y a veces nosotros hasta nos estamos creyendo, es verdad. No tengo la capacidad. Yo no puedo hacer eso. Amado hermano, y muchas veces nos quedamos allí cuando el gigante nos habla. Ah, tú no estás capacitada para esto. Tú, pastora. Oh, usted no es ninguna pastora. Usted no sabe predicar. Usted ni predica. ¿Cuántos no han dicho así de mí? Ah, aquí están. Aquí están. Pero no es lo que el hombre habla y lo que el hombre ve con los ojos naturales, sino como ve Jehová con los ojos espirituales. Dios, mire, mucha gente, mucho, el hombre mira, mira la apariencia del hombre, mira la cualidad del hombre. y medimos la capacidad del hombre. Dios no está mirando capacidades. Dios no está mirando esas grandes cosas, hermano. Dios mira la disposición de tu corazón. Dios no está mirando las armas para derrotar al gigante, pero con una piedra, ¿verdad? Lo derrotó. Y mire qué tan insignificante esto. Y usted lo verá. Muchas veces, amado hermano, no crea que a usted solamente le pasa esto, nos pasa a nosotros. Porque a veces nos ven insignificantes. Pero eso no es lo que nos debe importar. Lo que nos debe importar, cómo nos ve el Señor. Y qué Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces, mire, hay personas que de repente no vienen a la academia porque no saben leer y escribir y les da pena. Hermano, nosotros, desde que inició las academias, nosotros empezamos a dar las clases de academia. Y yo siempre he dicho, hermano, usted escucha, usted entiende lo que nosotros estamos explicando. Yo le voy a preguntar ¿qué entendió de la clase? Porque nosotros no podemos hacer menos el que no sabe leer, el que no sabe escribir. Pero si tiene la pasión para ganar almas para Cristo, para hablar del Dios vivo, hermano, lo tiene todo. Porque muchos aquí, profesionales y capacitados y con mucho léxico, ni siquiera abren la boca para mostrar el amor de Cristo. Dios es el que determina y nos ve nuestra capacidad. Y no es capacidad intelectual ni profesional. Es lo que Dios ve en tu corazón. Así que David, amado, venció, ¿verdad?, al gigante. Y así fue donde Dios le dio ese reto. Y cuántas desafío más, ¿verdad? Así te quiere desafiar el Señor. Gloria al Señor. También tenemos, ¿verdad?, a un joven llamado Goliath, perdón, Gedeón. Y vamos a estar leyendo Gedeón. Gloria a Dios. Yo creo que voy muy rápido. Gloria a Dios. Gedeón. Vamos a estar leyendo Jueces 6, capítulo 6, versículo del 11 al 16. Capítulo, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vicerita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Trece. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no os sacó, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mira, hermano, la historia de Gedeón, ustedes la conocen, ¿verdad? el pueblo de Israel había hecho ¿qué? Lo malo y Dios manda a los madianitas. ¿Cuánto de aquí hacemos lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Por qué le sobrevino a Israel? Los madianitas eran hombres malos, perversos, ¿verdad? que arrasaban con todo, destruían todo, se comían los siembro, los frutos, todo, el ganado, los anos, las ovejas, todo lo que había a su paso, lo agarraban. Dice que Israel estaba empobreciendo, ¿por qué? Por la destrucción de los madianitas. ¿Pero quién lo mandó? Jehová lo mandó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba haciendo ¿qué? Lo malo. ¿Cuántos aquí, amados, estamos haciendo lo malo y no vemos a Dios y decimos, Señor, yo, mira mi escasez, mira mi ruina, mira mi enfermedad, estoy así, estoy acá. Hermanos, y estamos, Señor, ¿pero por qué si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no vemos la gloria de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no vemos esas proezas del Señor? Amado hermano, a Dios nadie lo engaña. Nosotros engañamos al hombre, pero Dios no. Y así, hermano, quería el pueblo de Israel, estaba, ¿verdad? Sufriendo por lo malo que estaban haciendo delante de los ojos de Dios. Y tuvo que mandar a esta gente mala, a destruir. Y cuando ya no podían, dice, clamaron a Jehová, clamaron a Jehová. Y por eso dice, dice el versículo, gloria a Dios aquí, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la enzima que estaba en Ofra, el cual era de Jehová a Vicerita y su hijo Gedeón y estaba sacudiendo el trigo en la, en el agar. ¿verdad? Estaba que Gedeón sacudiendo el trigo en un lagar, un lagar es un, como un tanque. ¿Para qué lo estaba limpiando? Para esconderlo de los madianitas, para que no le quitaran las comidas. ¿Ve? Entonces dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció. Imagínense que tremendo ¿verdad? Estás ahí y de repente el ángel de Jehová se te aparece y le dice hombre esforzado y valiente ¿verdad? Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Que tremendo que Dios vaya y te diga mujer de Dios estoy contigo mujer esforzada y valiente. Oh hermano eso es algo poderoso ¿verdad? Me imagino que Gedeón se asustó cuando escuchó la voz de Jehová dice y Gedeón le respondió oh señor mío si Jehová está con vosotros ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Mire y a veces vamos con esa actitud de reclamo a Dios cuando estamos bien apretados cuando estamos bien agarrados en las situaciones y decimos señor pero ¿por qué se nos está sobreviniendo todo esto? mira por qué hermano nosotros tenemos que hacernos una autoevaluación ¿qué estamos haciendo? ¿qué es lo malo que estamos haciendo? muchas veces tenemos que ser despedregados hermano sacar lo malo como dice cuida tu viña y el arrepentimiento y a ir para que el señor nos quite las piedras lo que está estorbando que nos despedregue nos saque lo malo hermano a veces hay que ir así delante de la presencia del señor y todavía Gedeón le dice al señor y por qué se nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas las maravillas que nuestro padre nos ha contado diciendo nos sacó Jehová de Egipto ahora Jehová ha desaparado y nos ha entregado en las manos de los maneritos hermano nosotros a veces venimos con esa actitud de reclamo a Dios así como Gedeón y Dios te está hablando y Dios te está hablando y el señor nos habla a través de su palabra cada día verdad Dios nos da una palabra aquí se paran predicadores tremendo y te dan una palabra pero cómo recibes la palabra por eso la biblia dice el que tiene oído que oiga lo que el espíritu quiere hablar a tu vida tenemos oído pero no escuchamos lo que el espíritu quiere hablar a nuestra vida entonces amados así vamos nosotros con reclamo y nos dicen las grandes maravillas ah no en el tiempo de antes hacían milagros Dios hacía prodigio se levantaban los cojos se levantaban los paralíticos con las sombras sanaba Pedro hermano y por qué ahora no cuál es el compromiso que tú tienes con Dios los milagros no han pasado los milagros siguen siendo los mismos el de ayer hoy siempre dice la palabra pero qué estamos haciendo nosotros aún en sus células amados en la célula es para ministrar la gente que va que llega cargado hermano hay que despedregar esa gente sanarla liberarla y el líder va corriendo a dar la célula ni se prepara hermano por eso es un compromiso más con el Señor para ver la gloria de Dios entonces vamos con esas actitudes de 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 reclamarle a Dios y mire lo que dice el Señor mirando Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los marianitas no te envío yo todavía el Señor le está haciendo y no te estoy enviando yo Dios nos manda y todavía está Dios ahí empujándonos amado y todavía estamos seré yo haré yo esto salvaré yo a Israel si Dios te lo está diciendo que Dios va a hacer proezas grandes contigo y todavía estamos dudando hermano y eso lo digo conmigo misma yo lo digo por mí también porque el apóstol siempre me decía tú eres pastora tú vas a ser la pastora tú eres un apóstol tú eres un apóstol hermano y yo digo apóstol y yo me he hecho reír hermano porque a veces nosotros vemos nuestras limitaciones y no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y llega un profeta hermano de Venezuela no sé y voy a saludar al apóstol que llegó y no voy yo ni llegando a saludarlo cuando me para y me dice lo mismo que el apóstol me dijo y yo llorando de verdad siervo le pedí perdón al señor y yo dije señor perdóname por muchas veces no hacer prestar oído lo que tú quieres para con nosotros quizás no es en el tiempo es en el tiempo tuyo porque a veces queremos corriendo a lo que Dios nos dijo pero también tenemos que pasar un proceso un proceso donde Dios nos va a ir perfeccionando y procesando para el tiempo que él tiene para nosotros gloria a Dios y Gedeón verdad él le reclama al señor y el versículo 15 dice entonces le respondió a señor mío porque salvaré yo a Israel y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre vamos con esas 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 conceptos negativos hermano ay no pero yo no puedo yo no puedo hacer esto mire lo que le decía Gedeón yo soy el menor mis padres son pobres y todavía Dios le está hablando cuántos aquí Dios nos está hablando y no hacemos caso verdad Dios no hacemos caso y como y Dios te está empujando y te está ahí y te habla a través de la palabra a través de sueños a través de un profeta a través de alguien te habla y todavía estamos ahí con nuestros conceptos negativos que el enemigo nos pone gloria a Dios el versículo 16 dice Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo derrotarás a los madianitas como a uno solo como un solo hombre mire la afirmación de Dios la confianza que le está dando y todavía Gedeón no cree todavía manda señales para ver si es Dios o no es Dios manda verdad un vellón y le dijo señor si este vellón amanece con agua quiero esa señal dice que toda la tierra estaba seca y lo puso para ver si el vellón amanecía mojado y cuando amanece el vellón estaba mojado exprimido agua todavía nuevamente otra señal señor si la tierra está toda mojada y yo pongo el vellón y amanece seco pero siempre dice que cayó un rocío en la noche y el vellón amaneció seco hermano a veces estamos así dudando de las proestas de Dios hermano es ponernos en las manos del señor y mire lo que pasó gloria a Dios Gedeón ganó la batalla al final verdad contra cien mil dice la palabra y cuantos con él ganó con trescientos ganó una batalla y no fue con armas ni con tanta cosa de armas sino con dice que ellos agarraron platillo cuanta cosa de instrumentos y hacían bulla entre ellos y hubo una gran confusión en el ejército y dice que ellos se mataron entre sí y venció quien Gedeón no hizo nada Gedeón para que viera la gloria de Dios el ejército enemigo se mató entre ellos confundido y ellos solamente tocaban armas perdón platillo trompeta que era lo que no tocaban y eso los confundió para que vean hasta donde Dios ama el pueblo de Israel y cuánto nos ama nosotros gloria a Dios así amado hermano Dios verdad pero hombres que Dios lo hizo verdad que tomaran este desafío y tomaron ese desafío no crea que en un desafío hermano siempre vamos a tener situaciones difícil vamos a pasar cosas procesos y son necesarios en la vida de nosotros para irnos perfeccionando dice la palabra hermano no es que tú llegues aquí yo quiero hacer esto esto y quieres correr acá pero en medio de este tramo vas a pasar muchas cosas y te vas a quedar en el camino es mejor que pases el proceso poco a poco hasta llegar para hacer lo que Dios quiere contigo mire amado hermano cuando el apóstol empezó la iglesia él se metió en tres días de ayuno se retiró se fue para Corita se fue para allá tres días de ayuno y él le dijo al señor señor ¿cómo hago? ¿qué tengo que hacer? para ver los prodigios y los milagros para ver la multiplicación para ver la gloria tuya y el señor le dijo tres días de ayuno y vas a ir todos los días a la iglesia a la oración a la madrugada Dios nos da desafíos y así lo hizo nuestro apóstol y hoy día gracias al señor ¿verdad? Dios se ha manifestado de una y otra manera en diferentes lugares no tuviera diecisiete iglesias a nivel nacional no la tuviera fuera esta iglesia pero Dios se manifestó y lo seguirá haciendo así amado hermano nosotros tenemos células queremos abrir obras queremos que Dios nos use empieza a buscar la presencia del señor para que sea la dirección del señor que te guíe que hacer cuando no sabemos que hacer esa es una prédica que hacer cuando no sabemos que hacer entonces amado hermano tenemos que buscar esa dirección del señor para hacer las cosas no luches con tus fuerzas no por tu capacidad sino por la por lo que Dios nos vaya guiando y el Espíritu Santo nos vaya guiando gloria al señor amado hermano tenemos verdad Dios desafía a doce apóstoles tomaron verdad ese desafío donde Dios sacó hombres del burgo hombres intelectuales y hombres que no pescadores verdad Dios los sacó de la nada y así Dios quiere sacar de aquí a muchos hermanos no mire que ah no es porque esta tiene tantos años de ser líder no hermano ahorita mismo la iglesia está en una transición donde se va a sacar pastores columnas de la iglesia el apóstol hablaba de las columnas aquí hay que sacar columnas de la iglesia gloria a Dios si es un privilegio amados porque hay una nueva unción en esas columnas anhele ser esas columnas de la iglesia anhele ser eso de los E12 gloria a Dios y él hablaba el el miércoles cuál es tu conducta cuál es tu reputación verdad entonces nosotros tenemos que irnos preparando amados porque tenemos que sacar las columnas y usted no sabe si usted es una columna aquí ve anhele anhele lo que Dios tiene para nosotros gloria a Dios y amado hermano Dios desafió a esos hombres de Dios a los 12 apóstoles a ser columnas de la iglesia anhela tú un Pedro un Pedro que era del burgo un Pedro que no sabía nada que era un hombre que es insignificante para muchos y ese lo escogió Dios para formarlo para ser lo que era Pedro y dice la Biblia que en la primera predicación Pedro se ganó 3000 cuánto te puedes ganar tú que conoces la palabra cuánto te puedes ganar tú que tienes conocimiento de la palabra sino nada más la disposición para hacer la obra y en la segunda predica dice que él se ganó 5000 mire que que sabía Pedro quizás no sabía predicar y muchas veces queremos quiero estudiar quiero ver esto para ver qué léxico me da qué léxico hablo hermano yo soy muy muy concisa y precisa en la en la prédica y con temor y temblor me paro aquí y muchas veces verdad hemos tenido predicadores que van a predicar y el señor me dice tienes que predicar tengo que predicar y quizás usted no me ve mucho aquí predicando porque a mí me gusta mire si usted vio a los 12 días pasar una fila de predicadores aquí porque amado porque yo los escogía porque yo decía señor tú tienes la gente aquí tú tienes tu pueblo preparándolo aquí ya es tiempo que nosotros quitamos el temor de pararnos aquí ya es tiempo de desarrollarnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros hermano y quizás invitamos gente de por allá afuera de otros países sepa Dios cómo anda esa gente y a esa gente le creemos y gloria a Dios y no le crees al hermanito que está dando frutos aquí y eso es lo que usted el señor quiere usar a cada uno de nosotros nosotros no tenemos la necesidad de buscar gente por allá de otros países cuando tenemos el pueblo de Dios que quiere usar el señor aquí y tremendas predicas cuántos se gozaron amén verdad tremendos predicadores hay aquí en esta iglesia que nos falta compromiso que nos falta cambios de actitudes responsabilidad compromiso con la obra del señor entonces amado tenemos la gente aquí gloria a Dios no tenemos que buscar en ningún lado aquí los tenemos que tenemos que hacer dejarnos formar que eso es lo que no nos gusta dejarnos formar Dios está desafiando líderes en este lugar Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a los desafíos que Dios está poniendo que te ganes 100 200 300 300 quizás eso no son los desafíos del tiempo de antes pero ahí empezamos ahí tenemos que empezar hermano y tenemos células líderes de células que no supervisan ni siquiera sus células no saben ni cómo están los líderes que tienen debajo ojo no tienen tiempo no hay tiempo para no tengo carro no tengo dinero hermano cuando tú tienes pasión tú vas y vas a ver cómo está tu gente vas a atender tu gente vas a ministrar tu gente vas a estar en contacto con tu gente gloria a Dios mire a mí me gustó este campamento que pasó tuvimos una reunión de pastores antes de ir para el campamento donde el pastor le daba el apóstol le daba un desafío a los pastores y les decía quiero que todos los pastores estén en la cocina y sirviendo no quiero que nadie le lleve ay que la comidita y que el agüita y que la cosa a los pastores ustedes son los que tienen que servir no son las ovejas son ustedes porque ustedes son los ejemplos que van a poner que van a dar ustedes son los formadores a esa gente cuando usted forme esas personas van a hacer lo mismo que usted hizo pero si como líder no hacemos nada que le estamos enseñando a los que tenemos abajo a no ser ningunos servidores ¿ves? y les dijo a los pastores fue enfático con los pastores los quiero en la cocina los quiero en todo y usted vio el retiro de este año los pastores sirviendo cocinando y metido en la cocina que bueno nos denle un aplauso al señor gloria a dios no crea que porque predicamos acá y predicamos bonito y al pastor y la pastore y esto no hermano enseñe forme cuando yo empecé la iglesia a venir a los pies de cristo hermano yo no sabía hacer un tamal yo no sabía hacer una nos voy empanada usted sabe como yo aprendí aprendí con mi apóstol cuando salíamos del culto a las nueve de la noche iba a preparar la masa y el mismo la amasaba a amasar esa masa y hermano usted lo viera yo aprendí con ellos porque me enseñaron Irving ahí con nosotros el hermano Ubaldo ahí con nosotros aprendimos pero mucha generación se está levantando que no quiere compromiso no quiere servicio y me gustó esta vez el campamento porque vimos los pastores que bueno porque lo podemos hacer somos mentores somos formadores amados entonces empecemos a servirle al señor a comprometernos en la obra de cristo gloria a dios dios está desafiando verdad hombres y mujeres hombres comunes y corrientes así como gedeón así como david así como moisés verdad como abran común y corriente para eh llevarnos verdad a esas cosas grandes a esos desafíos gloria al señor dios quiere levantar columnas en la iglesia amados mujeres que se atrevan a salir que pierdan el temor y que sepan obedecer porque ahí no nos gusta obedecer gloria a dios que vayan a ganar verdad y seamos confiable para nuestros líderes que podamos rendir cuentas muchas veces no nos gusta rendir cuenta es importante que rentamos cuenta amados que es lo que estamos haciendo como va nuestra célula hacia donde voy hacia donde me dirijo rindamos cuenta siervo y eso no nos gusta dios quiere verdad capacitarnos por eh que podamos tener experiencias que podamos llevar esta visión a cabo y mejor cada día mire ustedes están viendo los encuentros usted se está sorprendiendo ajo los encuentros y por qué las clases ahora si el encuentro es en abril estamos cambiando modalidades para mejorar se le va a dar verdad desde hoy empezaron los que van para el encuentro de caballeros a dar su primera clase de preencuentro el otro domingo seguirá la segunda tercera y cuarta hasta que termine igual las mujeres por qué porque queremos preparar lo mejor si estamos cogiendo una nueva visión una modalidad nueva entonces vamos a caminar como caminan allá en la iglesia del pastor castellano ser mejores no es peores mejores y muchos quizás están sorprendidos pero por qué hay que pagar antes se están comprometiendo que van al encuentro pues sí amados entonces nosotros verdad tenemos que cada día ir mejorando ir mejorando gloria a Dios miren hermanos vendrán mucha gente a sus células no van a venir los mejores no no espere los mejores vendrán drogadictos vendrán pandilleros vendrán prostitutas vendrán gente con problemas pero son gente que necesita son gente que quieren buscar de Cristo que tienen una necesidad así como los que llegaban a donde David dice que llegaban los enlutados los pobres de espíritu gente con problemas pero ahí él los formó los ayudó y fueron los generales de David así quiere el Señor con cada uno de nosotros van a llegar mucha gente que usted que usted tiene que que ver como los levanta como los lo forma esa gente nueva que viene usted la va a formar mejor porque a veces luchamos con la gente vieja y dale gente con maña y mañoso y querelloso y gente todo lo critican todo lo lo ven hermano coja gente nueva que viene viene a formarlo lo va a formar como usted quiere que que sea suelte esa gente vieja que tienen sus líderes que tienen sus células ahí en esa coinonía ya es tiempo que se levanten y se vayan desarrollando vayan caminando levantándose buscando gente hay células que tienen líderes ahí ahí esto entretenidos y su célula no crece cuando usted tiene líderes viejos ahí que no suelta hermano su célula no va a crecer porque usted está entretenido con los viejos suelta a esa gente déjela que vaya a trabajar que vaya a ganarse a otros hay gente que es ganadora de almas y las tienen ahí ah no le voy a llevar la ovejita a mi líder y le llevo la ovejita a mi líder y la líder la dejó salir la se le fue algo está pasando hay líderes que no tienen pasión hay gente que lleva ganadora de alma que tiene pasión esos son los que tienen que tener esa célula ves todo el que se gana venga para acá vamos a formarlo vamos a trabajar y así hermano porque tienen pasión líderes que dejan perder las ovejas no hay pasión hermano están por compromiso y ya es tiempo verdad que trabajemos con pasión hacer las cosas para el señor porque es un privilegio servirle a Dios amados Dios quiere usarnos Dios quiere ver hacer milagros prodigios y tantas cosas hermosas pero nosotros detenemos lo que Dios quiere hacer y no se entretenga hermano quítese el temor ya gente que está que es líder que no se ha atrevido empiece a funcionar Dios pone la palabra en nuestra boca no es el conocimiento es lo que está en el corazón para dar mire hay gente amados que vienen con situaciones con necesidad con problemas que usted los escucha con sus problemas y dale con sus problemas ahí hermano pero esa gente necesita solamente un abrazo y decirle Cristo te ama el señor está contigo esa palabra quizás lo llena llena su vida y hasta mañana hablaba yo de los jóvenes de Zarekta que antes teníamos aquí los jóvenes hermano y la gente ay no esos son maleantes son drogadictos son estos y empezábamos a señalar hasta temores hermano no ahora no estoy diciendo de ahora en el tiempo pero nadie sabe cómo esos jóvenes han venido golpeado desintegración familiar abandono maltrato nadie sabe la situación de esos jóvenes hermano y cuando escucha uno esto los testimonios de ellos le parten el corazón a uno porque porque uno tiene hijo uno ve como si fueran sus hijos cuando usted tiene amor y pasión por alguien usted va a tratar de ayudar a esa persona aquí había un joven yo le estaba contando hasta mañana que veía un joven en la calle hermano hablando solo y está caminando y hablando solo y que joven jovencito y yo decía Dios mío como te dice muchacho por la droga señor si se agarrara y se encerrara y se desintoxicara Dios mío Dios puede hacer algo con ese joven todavía es rescatable hermano y me sentía un dolor en mi corazón ver ese joven así porque yo digo Dios mío uno está tratando con jóvenes con este tipo de problemas y ha creado esa sensibilidad en nuestro corazón con esos jóvenes pero el que no tiene pasión el que no tiene ese amor hermano lo que va es criticar tenemos que ser estorbar también pero también tenemos que tratar de una manera con cuerdas de amor gloria a Dios y amados yo le decía digo mira un joven que llegó aquí él decía andaba era por ahí huyendo saltando cerca y saltando costa porque venían las metralletas y venían los carros de guerra y venían los aviones de guerra y eso era lo que tenía en su cabeza ya alucinando de tanta droga no dormía pensando que lo iban a atacar hermano y gracias a Dios por su areta hoy ese joven da testimonio de lo que él vivió y él decía eso no se lo deseó a nadie pastora y muchachos de buena familia muchachos con buena calidad de vida que ya ni los familiares lo querían porque lo veían así hermano y gracias a Zareta hoy día ese muchacho da testimonio cuánto podemos ayudar a la gente cuánto podemos rescatar almas para Cristo que se está perdiendo el diablo los tiene cautivos gente endemoniada que no saben se vuelven es loco y los mandan para los santos creyendo que están locos y no están locos están endemoniados están brujería que le echan para ponerlos locos y cómo nos lo vamos a rescatar cómo los vamos a liberar si a veces hasta el mismo líder necesita liberación denle un aplauso a Dios gloria al Señor por eso amado hermano yo en realidad de verdad le estoy hablando de verdad siervos y siervas hay que sacar columnas de la iglesia de este lugar usted no sabe si usted es esa columna pero multiplique cambia su manera cambia esa conducta que tiene a muchas veces tenemos esa conducta negativa no damos testimonio queremos andar verdad jugando al evangelio así no podemos amados Dios quiere verdad llevarnos a esos desafíos y esos desafíos son grandes yo veía en la iglesia de Colombia amados esos líderes esos E12 sirviendo a nosotros no nos atendieron las ovejas ni para el encuentro de damas del congreso de damas ni para el congreso ahora internacional nos atendieron los líderes nos atendieron los E12 para que usted vea como es el compromiso con el Señor y esa gente se gozaba en servirnos entonces así tenemos que aprender nosotros eso es lo que tenemos que aprender y a eso es lo que nos está llevando el Señor a ese desafío es el que nos está llevando el Señor entonces amados hermanos nosotros tenemos que aprender y llevar la visión correctamente ahora que viene los la semana de santificación hermano por ahí hay muchos que están tan confundidos pensando que los 40 días son los de son de ayunos es la fiesta de los frutos es la oración es verdad meterse con el Señor usted va a venir aquí de repente una vez o dos veces a la semana gloria a Dios o va a venir un día que pueda en la tarde en la mañana ahora gloria al Señor o él lo hace en su casa pero hay necesidad hay por qué orar hay muchas cosas por qué hablar con papá Dios entonces esto aquel que quiere ser líder aquel que quiere ser columna aquel que quiere compromiso con el Señor va a decir eme aquí eme aquí entonces hermano es una actitud nuestra de servicio de entrega y cuando usted hace esto con el Señor usted verá la gloria de Cristo verá la gloria del Señor manifestar en la vida suya en su casa en su hogar en sus hijos en su familia en el ministerio levantará ministerio aquí porque hay ministerios poderosos que están allí apagaditos calladitos y Dios nos está empujando y Dios nos está empujando amado hermano pero estamos ahí quietos empiece empiece hermano hay personas hay personas que dicen pastora pero yo no tengo ganas de orar yo no no tengo ganas de orar yo le dije muchas veces nosotros no tenemos ganas de orar pero voy a ir al altar y digo señor me siento cansada me siento así me siento así padre ayúdame y Dios va a obrar en la vida nuestra porque no es no es no es el deseo es cuando tú te rindes al señor cuando tú buscas la presencia del señor amado ahí Dios te va a ir dando esa fortaleza Dios te va levantando ese espíritu muerto que tienes y ya hay que dejar de pecar hay que dejar de hacer lo malo como lo hacía el pueblo de Israel para que no nos mande el señor consecuencia a la vida de nosotros ya es tiempo de levantarse hombres y mujeres espirituales hombres y mujeres que Dios nos revele los planes del enemigo aquí muchas brujas se estaban metiendo gente que vino a sentarse a maldecir los que estaban aquí predicando y muchas veces no los percibimos porque no estamos muertos espiritualmente y Dios quiere levantarnos verdad para percibir los planes del enemigo el enemigo no descansa nosotros si dormimos y descansamos y nos dormimos bien pero el enemigo no y ya es el tiempo amados están teniendo situaciones en su casa hay gente aquí que los brujos los están visitando en su casa hay gente aquí que está viendo literalmente brujos siluetas en su casa y ojos vigilantes que los están vigilando pero que estás haciendo no estás peleando la batalla y ya es tiempo de levantarte en pie de guerra amados en pie de guerra porque muchas veces el adormecimiento espiritual algo está pasando en la vida nuestra algo está pasando porque mire hay yo los que fueron al encuentro al campamento pusieron una enseñanza cuidando tu viña hermano y es tremendo primero el arrepentimiento después viene que despedregar sacar sacar todo mire liberar sanar nuestros corazones venimos heridos y venimos a los pies de Cristo y tenemos años hermano y estamos heridos tenemos años en la iglesia y estamos atados y no avanzamos vamos y venimos es un vaivén es un vaivén y eso no es normal no es normal algo está pasando en tu vida espiritual a veces estamos atados hermano con cosas y no sabemos hay que despedregar hay que sacar hay que liberarse amados para avanzar libremente muchas cosas están obstruyendo el fluir del Espíritu Santo en la vida de muchos aquí el Espíritu Santo quiere hablarle a muchos había un hermanito allá en el encuentro y me dice pastora mientras estaba escuchando la clase el Señor me no sé si es el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto y yo le dije tú estabas pensando eso no, no yo no estaba pensando eso me vino como si fuera como un flechazo y me dijo esto y esto digo aprende escuchar la voz de Dios aprende escuchar la voz del Espíritu Santo porque a veces ni eso percibimos y Dios nos está hablando como Gedeón verdad y todavía estamos y será verdad y será porque hermano ya tenemos que dejarnos de esto empecemos verdad a buscar esa presencia divina del Señor Gloria a Dios yo les decía hasta mañana amados y se los vuelvo y se los repito es un privilegio servirle al Señor cuando yo empecé yo siempre le decía Señor yo quiero servirte eso fue lo que yo le pedí al Señor Señor yo quiero servirte y eso era lo que le pedí al Señor y hasta la fecha usted me ve por ahí sirviendo para allá y para acá y recuerdo los encuentros los campamentos de antes y yo decía que en los tiempos de los campamentos primero el que estaba ahí cocinando era el apóstol y estaba yo ahí estaba Irving y estábamos ahí sirviendo comida dando comida y nos regocijábamos de servir al Señor y a veces hasta sin comida nos quedábamos pero Gloria a Dios había gente que no tenía ni a dónde dormir y llevábamos nosotros nuestro nuestro corchoncito agarre vaya a dormir hermano porque estaba eso ahí y eso debe estar en cada uno de nosotros y a veces estamos preocupados por sí mismo por uno mismo miren los campamentos mandamos gente a servir a hacer la 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 tolda a equipar todas las mesas ya ustedes ven la cocina que cocina está más bonita y grande con todo cómodo ahí y mandamos gente y van los mismos siempre cuando llegan los otra gente empieza a hacer su renchería allá a preocuparse por lo suyo pero menos lo que acá de la iglesia necesita usted lo ha visto todo el mundo allá haciendo su tolda su campamento sacando fuerzas de donde no las tiene para acomodarse bien porque no empieza mejor voy a arreglar acá y después voy a hacer lo mío mire así es así es hermano entonces le digo el reto lo tenemos desafío hay bastante dios quiere desafiarnos y les decía no sé si les dije ahorita cuando yo empecé los caminos del señor fuimos a un a cobre a un campamento y el pastor decía quienes quieren servirle al señor quienes quieren orar y yo dije yo quiero yo quiero yo era nueva pero yo quería servirle al señor porque eso estaba en mi corazón y nos llama mi esposo y a mí y nos dice y nos sienta les va a pasar esto esto y esto y esto y esto aceptan el reto y yo hermano yo tenía miedo no le digo tenía temor digo dios mío y que es lo que va a pasar tanto porque quizás yo dije sí pero no sabía lo que venía hermano y cuando vamos a pasar retos en la vida de nosotros vamos a pasar circunstancias y yo tenía algo hermano de mi casa a mi trabajo de mi casa a la universidad a mi trabajo y ya yo no salía casi para ningún lado mis hijos ese era mi 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 confort pero cuando empecé a servirle al señor hermanos hay algo que tenía que no me gustaba que nadie hablara de mí porque yo decía yo no doy motivos para que nadie hable de mí mire pero cuando tomé un reto tomé un desafío amado entonces fue lo que vino conmigo todo lo que no me gustaba pasó hermano y dañamos la integridad de las personas la integridad mía quedó por el piso de los mismos hermanos yo lloraba yo lloraba me dolía pero llegó un momento que el señor me habló cuando dije yo salgo de aquí no quiero saber más nada de esto me voy huyendo de este lugar cuelgo los guantes llorando llorando hermano con mi corazón y el señor me habla y me dijo todo lo que te está aconteciendo y te seguirá aconteciendo porque yo lo estoy permitiendo porque cosas grandes haré contigo y aún te voy a mostrar las cosas que te han de acontecer hermano entonces ahí sí lloré más lloré porque yo decía Dios mío cómo tú me pudiste hablar todo esto y me lo repitió dos veces hermano pero escuché esa voz tan audible por eso que yo digo hermano no te detengas si estás en el proceso camina en el proceso porque Dios está permitiendo para ir perfeccionando a mí no me gustaba que hablaran de mí hermano y cuando más hablaron de mí y todavía hablan pero yo digo señor gracias en estos días venía una hermanita y me siento hola cómo estás oiga que no te veo por aquí qué pasó cómo estás dice pastora usted está diferente digo yo diferente digo será porque no me ves y dice no digo no estamos aquí qué pasó vas para el campamento no no que no gloria a Dios dice mire fue uno a mi casa y dice que el apóstol bendice a la jerarquía y que la bendice es a usted nada más Dios santo antes de irme para el campamento Dios mío viene el gigante hablarle cosas a uno digo bueno hágalo bien hágalo mal el diablo siempre va se va a levantar gloria a Dios por esa persona y si me bendicen gloria al Señor porque me bendicen hermano por qué porque si yo ah sí quién fue y quién fue ese que está hablando de mí y voy hiriendo mi corazón no no hay que eh prestarle atención a estas cosas entonces hermano hay cosas que no nos gustan pero Dios nos va a procesar ahí para para irnos puliendo puliendo porque después no vamos a poder dar lo que eh queremos dar porque cualquiera cosa nos va a afectar cualquiera cosa no ah no no te gusta que hablen de ti espérate yo voy a hablar de ti para ver que tú haces si te vas o no te vas pero Dios me tuvo que hablar y le doy gracias al Señor porque fue el Señor que me dijo y todo lo que está aconteciendo porque yo lo estoy permitiendo y yo sé que aquí le digo alguien esta palabra y esta palabra es para alguien aquí esta palabra es para una persona aquí no te detengas y dale gracias al Señor cuando viene ese ese proceso en tu vida dale gracias al Señor regocíjate mire una pastora de aquí está en disciplina y en el campamento lloraba y lloraba y me decía pastora pero yo no aguanto pero esto me duele y yo le decía dale gracias a Dios yo me alegro que te está pasando esto y la mujer llorando y está en disciplina el apóstol la puso en disciplina y yo le decía dale gracias a Dios y yo le daba este testimonio yo le dije tú no vas a ser la misma vas a ser otra vas a ser diferente este es un proceso que tiene que pasar y yo me alegro que te está pasando porque tú tienes mucho que dar pero a veces caminamos y caminamos pensando que estamos haciendo las cosas bien y no están bien no están bien nosotros las vemos bien pero no están bien y ahí es donde Dios empieza a procesarnos y nos duele pero amado Dios tiene que quebrantar el orgullo Dios tiene que quebrantar ego y muchas veces aún en los pastores si los ponen en disciplina quieren morirse quieren irse de la iglesia que dirá la congregación que dirán los hermanitos que dirán los pastores a ti que te importa que digan los pastores lo que tiene que importar es lo que dice Jehová y lo que está haciendo en tu vida y les digo amados denle un aplauso al Señor gloria a Dios Dios tiene para cada uno de nosotros en el tiempo de Él esperemos el tiempo de Él amados solamente anhelar su presencia anhelar esa relación con el Señor con el Espíritu Santo hacer amigo del Espíritu Santo para que nos guíe nos dirija eso es lo que quiere el Señor comprometernos con Él amado y yo le decía a esa pastora no te quiero ver llorando más llora para dentro y cuando quieres llorar y reclamarle y echarle culpa a otro mejor vete al altar y dile Señor fortaléceme eso es lo que tienes que decirle al Señor hermano estamos caminando y estamos haciendo las cosas bien no crea que el apóstol a mí no me regaña y ustedes lo saben y muchos de aquí han visto cuando el pastor el apóstol ta 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 y ahí está Rocina ustedes no sirven para nada gloria a Dios todo eso no dice el apóstol muchas veces hemos llorado pero hemos llorado para dentro gracias Señor que me toca decirle al apóstol pastor perdóneme quizás lo estaba haciendo mal pero voy con una actitud diferente te bien o te mal hermano nosotros tenemos que ser humildes también pero a veces nos llenamos de ira y de enojo y por eso no podemos ver las bendiciones del Señor así amado prepárese este pueblo este pueblo va para cosas grandes y Dios quiere sacar las columnas de este lugar y la vez pasada que yo hablaba predicaba yo les dije el Señor me habló y me dijo que estaba preparando pastores debajo de las piedras para sacarlos a los lugares no sé dónde no sé dónde y amado hermano el anhelo del corazón de cada uno de ustedes es servirle al Señor querer ser esos líderes buenos líderes querer ser esas columnas del Señor pónganse en pie pónganse en pie gloria a Dios gloria al Señor aquellos que anhelan ser columnas aquellos que anhelan ser esos líderes aquellos que tienen ministerio aquellos que tienen liderazgo que están anhelando pase adelante pase adelante amado hermano Dios va a poner una unción fresca sobre aquellas columnas sobre aquellas columnas mire el Señor me mostraba me dio un sueño con una pareja aquí y el Señor yo los ungía y el Señor me decía los estás ungiendo como pastores y están aquí gloria a Dios y quizás uno se lo dice y no lo creen pero Dios es Dios y que bonito es el Señor porque Dios nos sorprende usted se verá ya insignificante pero Dios tiene cosas para ti así que el que anhela el que desea el que tiene ministerio que pase porque hoy vamos a orar hoy vamos a orar por esas personas y no mire que usted vino hoy Dios nos sorprende usted no sabe que Dios puede hacer con usted quizás estamos viendo esos que tienen 15, 20 años 30 años 10 años usted no sabe que puede ser el Señor con usted gloria a Dios los pastores que pasen adelante a ministrar gloria a Dios vamos a estar orando por estos estos hombres y mujeres oh gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios oh Padre de la Gloria Dios quiere poner desafío en la vida de ellos Padre Santo de la Gloria Señor oh bendito Padre Celestial Espíritu Santo empieza a ministrar a estos hombres y mujeres Dios de la Gloria Señor ellos han propuesto en su corazón servir Señor Padre pon esa pasión Señor que no sea emociones Dios de la Gloria que sea una pasión Señor Padre de la Gloria Señor Espíritu Santo empieza a ministrar ministra a estos hombres y mujeres Señor oh Espíritu Santo de Dios oh Ramachakia alabasai ahí en usted y el Señor hable con el Señor hable con el Señor anhele lo que Dios quiere para ti anhele en su corazón oh Santo Aleluya Padre bendito Dios aquí están los adoradores aquí están los jóvenes que gloria a Dios que traerán la multitud oh bendito Dios no mire sus limitaciones mire lo que Dios quiere hacer con tu vida oh Espíritu Santo empieza a ministrar y Dios va a confirmar esta palabra Dios va a confirmar esta palabra oh Señor si usted no está seguro si usted duda que Dios le revele que va a hacer en la vida suya oh Rimashakatarabakia alabasoha Espíritu Santo empieza a ministrar ahora Dios Dios de la gloria oh Rimashakatarabakia alabasoha oh Espíritu Santo ministra ministra en ella Dios de la gloria Señor llamado irrevocable dice el Señor tu llamado es irrevocable ikamayshakatarabakia te has detenido dice el Señor ikamayshakatarabakia pero ese llamado está ikamayshakatarabakia pastora de multitudes ikamayshakatarabakia alabasoha oh Ramashakatarabakia alabasoha predicarás mi palabra dice el Señor oh Padre de la gloria aunque tú no lo veas aunque tú no lo creas ikamayshakatarabakia te has detenido te has detenido por muchas te has detenido por ver cosas Padre de la gloria pero hoy Dios te levanta para predicar tu palabra rimasajanabasoha misión fresca aceite fresco sobre ella Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo empieza a ministrar ahora oh Rimasherbe que enerebe kialabasoha oh como profeta te he puesto dice el Señor como profeta te he puesto no calles mi palabra dice el Señor rimasajanabakia no calles mi palabra ay sahanabakia alabasai muchos no creerán dice el Señor muchos no creerán porque te mirarán a ti ikamayshakatarabasoha misión fresca habla mi palabra habla mi palabra oh Rimasherbe kialabasai Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo empieza a ministrar ahora en el nombre de Jesús 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 levanta ese ministerio en este joven levanta ministerio en este joven oh Raba aquí a la vasaja te traje de lejos dice el Señor porque te estoy preparando oh Raba y sahanabakanda me estoy preparando oh Raba y sahanabakai alabasoha oh Espíritu Santo empieza a ministrar en el nombre de Jesús 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 oh Rima y sahanabakia alabasai oh Espíritu Santo Espíritu Santo oh Rima y sahanabakia alabasai oh�zame oh Rima y sahanabakia oh Ramakandara en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús habla mi palabra dice el Señor habla mi palabra dice el Señor Crystal para mí habla mi palabra en el nombre de Jesús aquí allá Las manos Porque verás sanidades Verás liberaciones Por rabac y carabac Cuando la vas a dar Y me salto ahora Que Dios lloresca sobre ella Hoy se llama de irrevocable Llama de irrevocable Llama de irrevocable Llama de irrevocable Y camaisa se activa hoy Se activa hoy Se activa ella Se activa hoy Dios en el nombre Se activa Aleluya 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 Espíritu Santo empieza a traer Una unción fresca Una unción fresca Pastores de pastores Pastores de pastores Y camaisa se activa hoy No calles mi palabra Habla mi palabra Muchos se reirán Muchos te criticarán Dice el Señor Pero yo estoy contigo Como se lo dijo Como se lo dijo Gedeón Y jamaisa a la vacía A la vacía A la vacía O ramas a la vacía A la vacía Y cuidaré Y cuidaré Mis manos Y cuidaré Mis manos Y cuidaré De todo lo vano Y cuidaré Mis ojos Mis ojos Y cuidaré Mis manos Oh santo Aleluya 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Aleluya Deje que en el Espíritu Santo Te ministre No te quiero callar jamás Y cuidaré de mis ojos, y cuidaré de mis manos Y cuidaré de mi corazón, por todo lo humano Y todo lo vano, y no te quiero callar jamás Y cuidaré de mis ojos, y cuidaré de mis manos Espíritu Santo de Dios, ministra Ministra, vos Santo, aleluya, levanta, levanta Ministra, ¿verdad? Muchas gracias Y daré mis ojos Y daré mis manos Y daré mi corazón De todo lo malo Oh Santo, aleluya Oh, ahí usted y el Espíritu Santo Dios está activando ministerios Dios está activando dones Dios está activando ministerios Hay muchos ministerios pegados aquí Pero Dios está activando hoy Oh Ramayacatarabakia Oh Señor, aleluya Dios va a confirmar Dios va a confirmar a muchos aquí La palabra Oh, gracias Señor, aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estarás haciendo Y seguirás haciendo Señor Oh, bendito Dios Aleluya Aleluya De todo lo malo No te quiero fallar No salga de esa presencia hermano Manténgase ahí Manténgase que el Espíritu Santo Abre el Espíritu Santo